Se dio inicio con la instalación de carpas en la vecina ciudad Laredo, Texas, en donde se procesarán a los migrantes que van en busca de asilo en Estados Unidos. Se estima que sea una carpa de 20.000 pies cuadrados y estarán instaladas bajo el Puente Internacional Nº 1 Puertas de las Américas. Desde la mañana de este lunes 22 de julio, arribaron trabajadores de una empresa foránea con equipo y maquinaria para la instalación de dichas carpas. En su momento, la ciudad de Laredo se opuso a dicha medida del gobierno federal, pero propuso utilizar un edificio cercano al puente. Las autoridades federales esperan tener todo listo en poco tiempo porque se esperan tener audiencias con migrantes a partir del 20 de agosto utilizando el sistema de teleconferencias con jueces de inmigración.